Si usted todavía estaba con el pendiente de conocer a fondo la verdad de Bobilarios en torno a la escandalosa relación sentimental que protagonizó con Urca Marcos hace 10 años, ya puede recuperar su tranquilidad, pues este prepara un monólogo en el cual contará todas y cada una de las vivencias que pasó junto a la cubana. Lo estrenará en Miami bajo el título de Bobilarios y la Marcos, la verdad de mi verdad. Es un monólogo, Bobilarios y la Marcos, la verdad de mi verdad. Es algo bastante bueno, es algo que mucha gente quiere escuchar, es algo que mucha gente quiere ver, porque no nada más es hablar, 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 simplemente es llegar a un escenario, es tratar de plasmar, viajar al tiempo, pero retrocediendo, ¿no? De hace 10 años para hoy, después de 10 años, sacar algo pensado, no nada más por sacar. ¿Cómo crees que se lo toma en Urca? Yo creo que se lo va a tomar en un sentido de risa, ¿no? Porque lo que vamos a plasmar ahí no es nada malo, no vamos a dañar a nadie, al contrario, va a haber gestos bonitos, va a haber cosas que en su momento no todo es malo en la vida. Lástima que el montaje podría no presentarse en nuestro país, sin embargo, Bobby ya tiene planeada toda una gira mundial. Lo que vamos a hacer es hacer una gira por todos los Estados Unidos, de aquí jalar, irnos hacia lo que es, yo tengo muchas ganas de conocer el Ecuador, no lo conozco, tengo mucho público en el Ecuador, quiero ir para allá, quiero ir a Perú también, quiero estar en República Dominicana, también hay mucha gente en República Dominicana, entonces tratamos de ir hacia abajo, Guatemala, Costa Rica, vamos a tratar de ir a lo que es Honduras, meternos por esos lugares donde a mí en su momento me abrieron las puertas para trabajar en diferentes lugares. De paso, Bobby nos puso al tanto de cómo está su mamá, Doña Chuy, a quien todo México llegó a querer hace una década. Mi madre, bueno, ay, Doña Chuy, pues cada día más cansada, ¿no? Ya está más grande, ya está más cansada, pero bien, fíjate, yo la veo todavía fuerte, a veces le digo mamá o hablo por teléfono con ella y mi mamá me dice, ay, Roberto, dice, ya me canso, ay, pero aquí estoy, o sea, mientras viva su vida tranquila, todos los hermanos estamos pero contentos. Y sobre el caso de su hermana Mari Carmen Larios, que fue golpeada el año pasado en su casa de Ensenada, Baja California, dijo. Fíjate que el caso de mi hermana fue algo muy, como muy, muy de pesadilla, ¿no? No era un sueño, era una pesadilla fea. Después de tanto tiempo, hoy por hoy, tú la ves, ya tiene el 80, 85% avanzado. Bueno, que tú ya la ves a ella, ya camina sola, ya sale a la calle, porque todo es un proceso, amor. Pues habría que verlo para ver. Para saber su velda, su velda. Sí, su velda. Y poder opinar si cómo está. Y Diana, no los imagino buscando en Ticketmaster. Pero no viene a México. No viene a México. No viene a México. Más aún yendo al centro Los Pinos en Los Ángeles. Es no más famoso porque se casó con Niurka, porque las participaciones que hizo en alguna novela fueron de este tamaño. Bueno, pero eso le ha dado público en Ecuador, Perú y Dominica. Y mira, y ahora va a ser una obra de teatro. La gente dice que él tiene mucho público en Ecuador. Seguramente por algo que hizo en Estados Unidos, ¿no? Claro. Y ya está ahí. Beleza. Gracias por ver el video.